The fisherman and his wife, el pescador y su mujer. Hola amigos, bienvenidos a Spanish Lessons for Me. Me llamo Ángela. Si quieres aprender español, este canal es para ti. En este canal encontrarás lecciones de gramática, videos para ayudarte con la pronunciación, con los verbos, con comprensión auditiva y más. En este episodio escucharemos un cuento. Seas principiante o estudiante intermedio, este episodio te dará la oportunidad de practicar tu comprensión y pronunciación. Es importante que la primera vez que lo escuches, pongas todos tus sentidos en escuchar el cuento, pero usa los subtítulos cuando lo necesites. También repite las frases que quieras. If you find any phrases that you like, go ahead and repeat them. If you're at a place where you can do that, make a note. And also keep in mind that sometimes YouTube will add automatic subtitles. You can turn those off. Algunas veces YouTube pone subtítulos automáticos. Puedes apagarlos cuando escuches el cuento. Si no entiendes todas las palabras, no te preocupes. Lo que importa es que entiendas lo principal. Si no entiendes casi nada, está bien también. Este ejercicio de escuchar es un ejercicio de inmersión. Es posible que al final del video hayas aprendido por lo menos un par de cosas. Ten paciencia contigo mismo. Please don't get frustrated if you don't understand every single word. It's okay if you don't. In fact, this is what the activity is about. Putting you in a situation where you are exposed to Spanish, but yet you still have the subtitles, so you can use them whenever you need them. Amigos, friends, thank you so much for watching the videos. The channel has been steadily growing, and that's all thanks to you. And I want you to know that I appreciate you a lot. So thank you, thank you, thank you. And please go ahead and give me a like. Help us grow the channel. If you haven't done this yet, please go ahead and subscribe. And also don't forget to click the notification bell so that you can be notified of new videos. This one took me a couple of weeks. This is the first time that I don't post something in two weeks. And the reason is that I was really busy at work. We were organizing a poetry exhibit, Spanish poetry exhibit. I will ask some of the poets for permission to use their poems. and so hopefully I can share those with you in an upcoming video. With that said, let's go ahead and get started. Sin más, empecemos. Había una vez un pescador que vivía con su mujer en una choza cerca del mar. El pescador iba todos los días a pescar para poder comer. Un día fue a la orilla del mar como siempre llevando su caña de pescar. Esperó un par de horas, pero nada pasaba. De repente sintió un jalón en su caña y sintió que el anzuelo se hundió. Entonces sujetó la caña y enrolló el sedal y jaló y enrolló. Por fin vio que había pescado un pez barbo. Ante su gran sorpresa, el barbo le habló. Te suplico, no me quites la vida. En realidad no soy un barbo. Soy un príncipe encantado. Si me perdonas la vida, pídeme lo que quieras y te lo daré. El pescador, que tenía un buen corazón, le dijo. No podría hacer daño a un barbo que habla. Puedes irte en paz. Eres un buen hombre. Te agradezco. El pescador regresó a su casa con las manos vacías. Su esposa le preguntó. Marido mío, ¿no has pescado nada hoy? El pescador le contó lo del pez. Entonces la mujer se puso triste. Es tan triste vivir en esta choza tan pobre. Llama al pez mágico y dile que quiero una casita pequeña. Seguro que te la dará. Al día siguiente, el pescador regresó al lugar donde había conocido al pez. No quería llamarlo, pero quería que su mujer fuera feliz. Barbo encantado, barbo encantado. No me dejes aquí, todo abandonado. Ayer te salvé la vida. Hoy, tú, dame la bienvenida. El pez avanzó hacia el pescador y sacó la cabeza del agua. Hola, buen pescador. Dime, ¿qué quieres? Mi mujer no está feliz con nuestra humilde choza. Quiere una casa pequeñita, pez encantado, para ser feliz. Puedes volver, le dijo el barbo, pues ya la tiene. Cuando regresó, vio que en el lugar donde estaba la choza, estaba ahora una casa pequeñita. Su mujer lo esperaba en la puerta. Le tomó de la mano y le dijo, Entra y mira, esto es mucho mejor. Entró y encontró una bonita sala, un dormitorio, una pequeña cocina y un baño. Ahora tenían una pequeña huerta de vegetales y un patio con gallinas. Es mucho mejor, ¿no? Dijo la mujer. Sí, Isabel, ¿estás feliz? Sí, esposo mío, esto es mucho mejor. Si vivimos aquí, siempre, seremos muy felices, dijo el pescador. Ya veremos lo que nos conviene, replicó la esposa. Se acostaron y se durmieron felices. Un par de semanas después, Isabel se sentía descontenta. Escucha, querido, esta casa es demasiado estrecha y el patio y el huerto son tan pequeños. Quiero una mansión y seré feliz. Ve, ¿qué esperas? El pescador se sentía mal por tener que volver al pez mágico. Triste y avergonzado, regresó lentamente a la orilla del mar. Vio que el cielo estaba oscureciendo y parecía que iba a llover. Barbo encantado, barbo encantado, no me dejes aquí todo abandonado. El otro día te salvé la vida. Hoy dame tú la bienvenida. Mi pobre mujer grita y se enfurece. Solo quiero darle lo que se merece. El barbo avanzó hacia el pescador y le preguntó qué quería. Mi esposa no está contenta con la casa pequeñita. Ella quiere una mansión. Hecho. Puedes regresar. Encontrarás a tu mujer esperándote. Regresó el marido. Cuando se acercaba, vio en lugar de su casita una gran mansión. Su mujer, que lo esperaba, le tomó de la mano y juntos entraron. Vio cuartos enormes, muebles lujosos, alfombras y adornos caros. Una sirvienta le sirvió té con pasteles y luego salieron a sentarse en su bello jardín donde un jardinero podaba las rosas. Estuvieron felices por dos semanas, pero al final del segundo domingo la mujer le dijo al marido Esta mansión está bien, pero merecemos más. Quiero un palacio. Quiero ser reina. Regresa al pez y pídele. El pescador se sentía mal, pero lentamente caminó a la orilla del mar. Barbo encantado, barbo encantado, no me dejes aquí todo abandonado. El otro día te salvé la vida, hoy dame tú la bienvenida. Mi pobre mujer grita y se enfurece, solo quiero darle lo que se merece. El pescador vio que el cielo estaba oscuro y empezaba una tormenta. El pez sacó la cabeza del agua y le preguntó ¿Qué deseas ahora? Mi esposa está furiosa porque la mansión no es suficiente. Quiere ser reina. Hecho. Regresa y la encontrarás en su palacio. El pescador regresó a su mansión y encontró que había ahora un palacio. Un mayordomo le abrió el portón. El primer lacayo lo llevó a un salón. Entró y vio que muchos sirvientes abrían las puertas que estaban hechas de madera labrada. Las paredes tenían adornos dorados y magníficas pinturas. Había mesas llenas de manjares exquisitos y fruta fresca. Había lacayos en cada cuarto listos para servir. se veía a nobles que charlaban, damas que escuchaban a pianistas y violinistas y unos caballeros jugaban ajedrez. Encontró a su mujer sentada en un trono vestida con un vestido de reina. les prepararon caballos y salieron a pasear por sus tierras. Vieron los establos, jardines inmensos y vastos huertos y cultivos. Vieron también casitas donde vivía la gente de su reino. Vieron también cientos de vacas, ovejas y cabras. Al regresar vieron que su palacio tenía torres y las paredes eran de mármol. ¿Estás feliz? preguntó el marido. Estoy muy feliz. El esposo pensó que ahora sí no les faltaba nada. pero dos semanas después su esposa estaba muy enojada. Ser reina no es suficiente. Hay personas que tienen más poder que yo. Quiero ser emperatriz. Regresa al pez y hazme emperatriz ahora. El esposo regresó a la orilla del mar muy lentamente. Cada paso era muy pesado, pero siguió hasta que por fin llegó. Vio que el cielo era tormentoso. El agua olía muy mal. Casi no había aves. barbo encantado, barbo encantado, no me dejes aquí todo abandonado. El otro día te salvé la vida, hoy dame tú la bienvenida. Mi pobre mujer grita y se enfurece, solo quiero darle lo que se merece. El pez asomó su cara y le preguntó, ¿qué quieres pescador? Es mi esposa pez. Ella está muy enojada porque ahora quiere ser emperatriz. Solo quiero que sea feliz, hazla emperatriz por favor. Hecho, puedes regresar a tu hogar. El pescador regresó corriendo, pensando que ahora sí, su mujer no querría nada más. vio que todo el palacio era de mármol, enriquecido con estatuas y adornado con oro. Había muchas legiones de soldados que tocaban trompetas, timbales y tambores. En el interior del palacio, los nobles iban y venían como si fueran simples criados. Vio a su mujer sentada en un trono de oro puro. Llevaba una exquisita corona de oro adornada con piedras preciosas. En una mano tenía el cetro y en la otra el orbe imperial. Delante de ella había de pie una multitud de príncipes y de duques. Esposa mía, ya eres emperatriz, ¿estás feliz? Sí, ya soy emperatriz. Pero la veía rígida en su trono, sin siquiera una sonrisa. Ya estarás contenta, ya eres emperatriz, ¿qué más puedes desear? Veamos, contestó la mujer. Fueron enseguida a acostarse, pero ella no estaba contenta. La ambición no la dejaba dormir y seguía pensando en ser todavía más. La mujer no pudo descansar, se volvía de un lado a otro durante toda la noche, pensando siempre en ser todavía más. Pero no podía encontrar la solución, no podía decidirse. Por fin llegó el amanecer y y vio entrar por la ventana los primeros rayos de sol. Quiero dormir y ahora está saliendo el sol, pensó furiosa. Ah, pensó, ¿por qué no puedo mandar salir al sol y a la luna? Querido, dijo empujándole con el codo, despiértate, ve a buscar al pez. Quiero mandar al sol y a la luna, quiero ser todopoderosa. ¿Qué dices? Por favor, para con eso, no puedo arriesgar nuestras vidas. Lo que pides está mal, tengo miedo, ya pides mucho. No vas a arriesgar nuestras vidas, yo voy a mandar sobre nuestras vidas. Nada nos podrá afectar, vuelve con el pez y hazme todopoderosa. No querida, tú no sabes lo que estás pidiendo. Ya no aguanto más, si tú no vas ahora mismo, me enojaré mucho, mucho. El pescador no quería ver a su mujer enojada, pero sabía que su deseo no era correcto. Cuando llegó, vio que las nubes de tormenta circulaban sobre el mar, con rayos y truenos. El viento soplaba con fuerza. todo era oscuro, solo iluminado por los rayos. El agua está oscura, sé que esto está mal, tengo miedo. Barbo encantado, barbo encantado, no me dejes aquí todo abandonado. El otro día te salvé la vida, hoy dame tú la bienvenida. mi pobre mujer grita y se enfurece, solo quiero darle lo que se merece. Ves, mi mujer no está feliz, ahora qué es lo que quiere, ella quiere ser todopoderosa, puedes volver, ella ya tiene lo que quiere. El pescador corrió a toda velocidad. Ahora me pregunto qué ha pasado con mi mujer. Cuando llegó al palacio, vio que su mujer había desaparecido. No la podía encontrar en ningún lugar, así que corrió de vuelta a la orilla del mar. Ahora el agua estaba tranquila y limpia. No había nubes y el sol brillaba. ¡Pez mágico, pez mágico! gritó desesperado. Escúchame, vuelve pez mágico. ¿Qué es lo que hiciste con mi mujer? preguntó el pescador. le concedí su deseo. Ella quería ser todopoderosa. Al todopoderoso, nadie lo conoce, nadie lo ve, es desconocido y tu mujer es ahora desconocida para todos. No, por favor, tráela de regreso. Lo siento, no puedo retroceder en el tiempo. Ya está concedido el deseo. Espera, ya sé, todos los deseos que me has dado han sido para mi mujer. Y tú concediste todos sus deseos, pero fui yo quien te salvó la vida concédeme un deseo, dijo el pescador con voz suplicante. Tienes razón, ¿qué es lo que quieres? El pescador tomó un momento en silencio, respiró profundo y dijo, quiero que mi esposa sea feliz. Hecho, puedes regresar, tu deseo ha sido concedido, ella tiene todo lo que necesita para ser feliz. El pescador agradeció al pez y regresó corriendo a casa. Cuando llegó, vio con mucha sorpresa que su mujer lo esperaba en la puerta de su cabaña. Corrió y abrazó fuertemente a su mujer. Volviste, volviste, le decía con lágrimas en los ojos. Sí, mi amado, ahora entiendo que las riquezas y los palacios no dan la felicidad. Entremos a nuestra cabaña. Ya tengo todo lo que necesito para ser feliz. Desde ese día, el pescador y su mujer vivieron contentos en su cabaña. Nunca tuvieron hambre, porque el mar les regalaba pescados cada día y su pequeño huerto producía las verduras que necesitaban. En las mañanas se levantaban a ver el sol salir y al final del día contemplaban el ocaso y los colores hermosos que éste traía. Ambos sabían que la felicidad se encuentra en las cosas más simples y en estar rodeados del amor de su familia. Y ellos vivieron felices para siempre. El fin Muy bien amigos ese fue el final that was the end I hope you enjoyed the story if you did give me a like write me a comment and I will see you in the next video have a great day que tengan un bonito día nos vemos adiós chau chau Gracias por ver el video.